¿Qué es lo primero? Yo me cuido, guardo la sana distancia, eso es lo principal. Afortunadamente no he tenido síntomas. Además, desde el principio se ha mencionado que si hay tos, si hay calentura, si hay dolor de cuerpo, pues hay que asistir al médico y hacerse la prueba. Son como los síntomas básicos. Yo no he tenido afortunadamente eso. Y me hago una prueba, por lo general, por semana, para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie. Por lo general, me hago la prueba los martes. Digamos que mañana se va, se le tocaría. Mañana me corresponde. ¿Cuánto? De COVID. ¿Cuánto? ¿El promedio cuánto? Tengo como unas seis, ocho, de todas formas. Y me cuido. Y le diría a toda la gente, como siempre, que no debemos confiarnos. Esta es una pandemia muy peligrosa, terrible. Causa mucho daño, mucho dolor, sobre todo se ensaña con quienes tienen más edad, con quienes tienen padecimientos.